soliciten, pero antes tenemos aquí un balón de fútbol que no es ni de Levanta ni de Valencia, pero es muy español, el cual será firmado por todo un buen recuerdo de este día tan importante para José Ramón. Muy bien, muchas gracias. Yo la verdad que a veces tengo amigos que no me merezco, o sea en este caso todos los componentes de la mesa, pues no tengo palabras de reconocimiento porque es que van más allá de lo que yo podía pedir. Yo he pedido mucho porque os he dicho oye, dejad vuestras historias y venir aquí y dar el do de pecho, pero bueno, esto ya me supera. Así es que gracias a las dos señoras que, en fin, siempre les estaré agradecido igual que a mi compañero. Y a todos vosotros, insisto, gracias por venir y muchas gracias. Pues aquí están los libros, para adquirirlos y para que coseramos los libros. Gracias.